de las elecciones presidenciales. Nos acompaña hoy el senador Jerko Núñez y el diputado Franklin Flores. Bienvenidos ambos. David Ramos, bienvenido. Gracias por acompañarnos ambos. Empezamos a aclarar ahora de un tema delicado, porque luego del lanzamiento de la convocatoria de elecciones generales, en la oposición creen que el Tribunal Supremo Electoral tiene los resultados cocinados a favor del MAS. En cambio, en el MAS aseguran que la oposición ya aceptó participar de las elecciones con el actual tribunal a formar parte de las primarias. Están esperando que los bolivianos vayamos a votar, porque ellos ya deben tener los resultados, y que va a salir todo en favor del movimiento al socialismo. El diputado opositor Amílcar Barral asegura que el Tribunal Electoral no goza de credibilidad e independencia para administrar los comicios generales de octubre. Es un tribunal electoral que no es independiente, es un tribunal electoral totalmente identificado con el MAS, y eso le va a hacer mucho más daño a la democracia en nuestro país. Desde el MAS, el diputado Sergio Choque rechaza las críticas opositoras y afirma que el Tribunal Electoral administrará con transparencia las elecciones generales. Es lo que acostumbra la derecha, ¿no? En cada elección siempre han tratado de enlodar el nombre de los representantes del órgano electoral, y esto es nuevamente otro intento, ¿no?, que no va a dar ningún resultado porque ya este órgano electoral está consolidado. El órgano electoral es un órgano totalmente independiente, un órgano transparente, ¿no? El pasado viernes, binomios opositores, tras reunirse con comités cívicos y plataformas ciudadanas, exigieron la renuncia de los vocales del Tribunal Electoral, hecho que fue calificado por oficialistas como incoherente. Y empezamos el debate aquí en la revista rumbo a las elecciones generales, que serán el domingo 20 de octubre de este año, con usted, diputado. ¿Cuál es su posición respecto a lo que escuchó? Las críticas que sobre todo cuestionan los miembros del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a transparencia rumbo a estas elecciones. Muchas gracias. Un saludo cordial, compañera Natalia. Un saludo cordial a mi colega, senador Hierco Núñez. Entonces, nos parece importante ya tener una figura clara a nivel nacional. Sale la convocatoria, hoy se hará conocer el calendario. En esa virtud creo que hoy los partidos, en este caso los binomios acreditados ante el órgano electoral, tienen el reto. Y ese reto, por supuesto, tiene que ser conquistar al pueblo. Y en esa virtud nosotros simplemente queremos expresar nuestra preocupación, en razón de que en todo este tiempo, si revisamos cronológicamente los acontecimientos, la oposición ha estado distraída tal vez en asumir una remetida, yo diría, de críticas, de mentiras y otros aspectos, pero no proponerle nada al pueblo. Y lo que ahora necesita el pueblo es propuestas, ya no críticas. Necesita saber de sus binomios si van a ser gobierno, qué es lo que van a ser para el país. Entonces, ese es el reto que tenemos en este momento. Y en esa virtud nos parece importante, seguramente, una vez que se conozca el calendario, todos los binomios seguramente estarán poniendo las mejores cartas de presentación para que de esta manera sea el pueblo, el soberano, el que defina con su voto en las urnas. Senador, su posición frente a las críticas del oficialismo, que aseguran que hay una oposición falta de unidad y de propuestas. Un saludo a Natalia y también aquí para el colega David Ramos. Sí, Natalia, creo que es importante poder iniciar el debate, siendo nuevamente recordarle al país quienes eligieron a los vocales electorales, lo eligió a los dos tercios del movimiento al socialismo con un reglamento totalmente elaborado a la medida del MAS. Fueron estos diputados quienes eligieron a todos estos vocales que muchos de ellos hasta prendían propaganda política. Uno de ellos que es Lucy Cruz, fue elegida por el propio presidente. Entonces tenemos vocales que están a la medida del movimiento al socialismo. Recordarle también al pueblo boliviano que nosotros en su momento adelantamos, no votamos por ninguno de estos candidatos porque no eran personalidades que fueron electos por meritocracia, simplemente fueron electos porque pertenecían al movimiento al socialismo, porque hacían propaganda política. Como ya nos tiene acostumbrado el movimiento al socialismo a poner gente con sus dos tercios, tratar de utilizar sus dos tercios para poder poner gente que le sirva para su repostulación del presidente Evo Morales. No hicieron caso al artículo 168. Estos vocales electorales que dicen que ahora son idóneos, que son imparciales, son ciudadanos que violaron el artículo 168 de la constitución política del Estado. Pisotearon el voto soberano del pueblo boliviano, donde gastaron más de 150 millones de bolivianos para esas elecciones del 21 de febrero del 2016. No han obedecido. Ellos convocaron a elecciones, pero sin embargo son los primeros a incumplir la decisión del pueblo soberano. La presidenta del Senado, Diana Zabatierra, aseveró que la siguiente gestión será complicada para quien le toque gobernar. ¿Por qué cree que hizo esta aseveración y afirmación? Bueno, es un reto. Sabemos que las circunstancias no son tan fáciles, pero sin embargo hay que aclarar varios aspectos. Todos los aspectos, los elementos que ha dicho acá, colega senador, lo han dicho en el contexto internacional, lo han dicho en la Comunidad Europea, lo han dicho en Naciones Unidas, lo han dicho en la OEA, pero ¿quién los cree? Nadie los cree. O sea que cada día la oposición pierde credibilidad en el país. Hace par de días, el viernes, anuncian con bombos y sonajas de que van a sellar la unidad en torno a una fórmula, se reúnen en una cumbre opositora donde participan cívicos, Conade, plataformas, toda la estructura de la oposición en el país anuncian que va a sellarse la unidad, pero no pasa ni par de horas, salen alborotados en un afraccionamiento, una crisis institucional total de la oposición. Entonces, por eso yo decía, la oposición se está distraendo todo este tiempo en asumir, como se dice, acusaciones, rosario de mentiras, pero sería importante que la oposición plantee un rosario de propuestas, al pueblo boliviano, y eso es lo que espera el país. Gracias, diputado. Senador, sobre lo que le decíamos, y estamos ya a nivel nacional, ¿será un país difícil de gobernar, como se hizo la aseveración ayer por parte de la presidenta del Senado, y serán comicios complicados? El gran problema, Natalia, es que Bolivia no se ha respetado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, no se respeta el voto soberano del pueblo, y hay que ser sinvergüenza y caradura para no darse cuenta de este tema. Violar la Constitución, pisotar el voto del pueblo, significa que estamos entrando en una crisis política en nuestro país, entrando en una crisis política en nuestro país, y eso lo sabe el gobierno, por eso es que ellos saben que va a ser muy difícil el próximo gobierno que venga, además de que hemos desperdiciado la bonanza económica de estos más de 14 años que está este gobierno, fruto de los precios de los hidrocarburos, las reservas las estamos malgastando, entonces creo que se viene en una profunda crisis, lo sabe el movimiento socialismo, pero sobre todo es una crisis política, porque no se respeta la Constitución Política del Estado, no se respeta las leyes, y eso nos hace suponer que va a ser un gobierno difícil, porque no hay los recursos económicos que ha tenido ya despilfarrado este gobierno durante estos 14 años. Estamos en Santa Cruz junto a Gabriel Oviedo, adelante con usted, buenos días. Buenos días Natalia, saludamos también a nuestros invitados, mi pregunta va para el diputado Ramos, precisamente escuchábamos al senador hablar de este difícil momento económico, por la falta de recursos tal vez, a comparación de otros años, y justamente en la convocatoria se habla de un presupuesto muchísimo más superior al del anterior comicio, estamos hablando de 345 millones de bolivianos, 175 millones más que las anteriores elecciones, ¿por qué? Bueno, nos parece importante esto recoger lo que establece la ley de organizaciones políticas en razón de que debe existir apoyo del Estado, precisamente no en recursos directos, sino que estas vayan con una situación para que las organizaciones políticas acreditadas al órgano electoral puedan acceder a la publicidad, puedan acceder a medios de comunicación, difusión, socialización y campaña, y nos parece importante, es parte de lo que significa el aspecto democrático que vive el país, el pueblo necesita saber, en otras palabras, qué es lo que ofrece cada uno de los binomios, y en esa virtud nos parece coherente, en este caso, el presupuesto que ha aprobado el órgano electoral, que ha sido ya de conocimiento nacional, que seguramente esto reforzará, fortalecerá el sistema democrático del país, porque dará lugar de que el pueblo boliviano esté informado a través de los medios de comunicación, que seguramente regulará también, en este caso, el órgano electoral, como corresponde. Senador Núñez, ¿qué opina la oposición con respecto a este presupuesto de 35 millones para propaganda política? Tengo entendido que se lo va a distribuir según la votación, es decir, el más va a tener más recursos para la propaganda. Bueno, el movimiento socialismo no conforme con los recursos que gasta en los ministerios, viceministerios, la propaganda política que ha gastado más de 13 años, ahora resulta que va a destinar 35 millones de bolivianos también para los partidos políticos, donde, obviamente, más del 40% de esos recursos económicos van a ir al movimiento socialismo, para que el presidente siga haciendo política, pero lo que más preocupa, Gabriela, es el hecho de que tengan que renunciar diputados, senadores, mientras que el presidente siga haciendo política utilizando los aviones, utilizando los pilotos, choferes, utilizando autos, utilizando toda la estructura del Estado. Imagínense el presidente y el vicepresidente utilizando los recursos de los bolivianos, ellos no pueden renunciar, mientras que diputados, senadores u otras autoridades tienen que renunciar. Nos parece un despilfarro de los recursos de los bolivianos, eso muestra que durante estos 14 años el gobierno simplemente se ha dedicado a hacer política y acomodar las leyes con sus dos tercios para su repostulación. Lo único que les interesa es quedarse en el poder, no les interesa mejorar la calidad de vida de los bolivianos, mejorando la salud, la educación, la inseguridad ciudadana, combatiendo el narcotráfico, no les interesa. Por eso es que tenemos un gobierno que todos los días conocemos denuncias de corrupción. Bien, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Gabriela Biedo con usted más adelante en otro contacto nacional. Hasta cualquier momento, Ana.